entonces llegamos al año 1978 donde vamos a explorar la publicidad gráfica de la república dominicana entonces vamos a ver a continuación aquí ustedes están viendo esta es una de la publicidad lo tomó poniendo en grande de 103 de bobadilla y compañía llegó la hora el brandy de todas las horas esto ha sido de la revista ahora del caribe y del instint diario que estamos viendo estos anuncios estamos viendo a un anuncio de agua brava que todavía se vende y es un perfume específicamente para los hombres también agua brava todavía se sigue vendiendo en el mercado aquí tenemos un anuncio de color visión premios diarios automóviles viajes neveras y una casa mueblada el fin de año de 1939 o sea que a las 2 de la tarde por los canales 9 y 2 de color visión para los suscriptores la revista eva otra revista que se publicaba en ese entonces aquí vemos otro anuncio de constanza de minoría de 1978 parecido al de 1977 un anuncio de la batería edison seis meses de garantía baterías edison aquí tenemos un anuncio para el anuncio del programa de radio de de todo un poco como un disto espinal volvemos a la carga con todo y es lo de todo un poco en por radio universal y radio nacional en santiago y patrocinado por los roncidonet aquí tenemos el famoso astro boy de auto chiva lo mejor el anuncio del belmudez añejo en sus diferentes presentaciones ahí están las diversas presentaciones de belmudez añejo de este 1852 ahí tenemos un anuncio de toyota corolla les pack de delta comercial práctico y estilo una bella combinación de cola les pack pero no caro novedoso cruz exima es una marca de ropa interior que para los hombres ese es un anuncio de cruz exima que todavía el día de hoy se sigue vendiendo miren esto ya para 1978 ya se estaba viendo el chavo del 8 y ellos tenían la promoción de el álbum del chapulín colorado para los niños dominicanos y los premios que ofrecen precisamente tiene que coleccionar las postalitas por ejemplo aquí vamos a vamos a sacar ahí está chepirito si sus personajes ahí vemos a chepirito colección el chavo están los premios y estas son tus primeras portalitas recortadas para tu álbum o sea que esos son parte de las portalitas de el chapulín colorado no se debía llamarse el chavo pero aparentemente el chavo todavía también está ahí aquí tenemos también un anuncio de de paires and corn y we are los mejores amigos de la cocina de la tienda el gallo la desaparecida tiene el gallo de manuel jesús tabárez de santiago y santo domingo y tenemos un anuncio de el aceite el manicero en sus diversas presentaciones el galoncito pequeñito el galoncito medio grande la lata y el famoso tal tradicional galón recuerde que ahora el manicero tiene el otro no otro nombre de leite un anuncio de la desaparecida ferretería h la ferretería h de santo domingo y santiago donde habla sobre la belleza del hogar en la ferretería h aquí tenemos otro anuncio poder que honda no se ha quedado atrás todos los años honda tiene sus anuncios y este año es londa acorde de ese año honda corre el carro del futuro presenta los asesorios germinos eso es en honda acor por agencia bella se por ahí por supuesto los motores estacionarios que sirven para para general agua y para general tapizacar aceite todo eso tiene honda aquí tenemos otro anuncio de honda civic siempre el nuevo asesorio legítimo para renovar tu honda civic y fíjense bien de estos precios vamos a ponerlo esos precios difusor 23 con 40 pero retrovisó 13 50 difusor está muy barato para esa época recuerde que estamos en 1978 aquí tenemos un anuncio de induca industria constructora sepora induca para la gran comodidad y elegancia de las puertas y divisiones ciclose induca un anuncio del gobierno desde entonces es hablando sobre las habichuelas negras habichuelas negras contiene mayor cantidad de proteína eso es haciendo una promoción para que el público consuma las habichuelas negras aquí tenemos un anuncio de arte el aceite de maíz mazorca de la sociedad industrial dominicana aquí tenemos un anuncio de molinos dominicano promoviendo la los productos hechos con la harina blanquita que era uno de los productos de molinos dominicano una empresa del estado de la corte aquí vemos el mismo anuncio ya con mejor color de blanquita a volver a aparecer otro anuncio de monte carlo monte carlo una cosa que tienen los cigarrillos monte carlo es que ellos los aniversarios ya va cada 12 todos los años monte carlo anuncia su aniversario y en esta ocasión ellos están celebrando sus 14 años de monte carlo el nuestro mejor el nuestro el mejor está de cumpleaños 14 años cumple monte carlo que bien aquí tenemos un anuncio para los compañeros de tus ojos óptica central aquí tenemos otra óptica es óptica feliz porque vamos a poner la competencia les produce pena ver su niño que lleve gafas sino que si tú quieras tu hijo cuide la vista óptica feliz ahí tiene una oferta cambiar de gafas no es un lujo y ahí tienen ello una oferta en ese entonces 50 por ciento de rebajas en duplicados en óptica felix otro anuncio del gobierno donde vemos mantengamos limpios nuestros monumentos y zonas históricas de la oficina del patrimonio cultural que era una institución que es vela porque las los fundamentos y los museos se mantenga en orden aquí tenemos un anuncio del listín diario del 3 de junio de 1978 de los desaparecidos refrescos imperio de verdad el sabor más fresco naranja uva fresa y cervecita el refresco imperio el el primer y hasta el momento único refresco netalmente hecho en la república dominicana que lo hacía allá la gente del moca gustavo rojas y más no recuerdo pero ya en la actualidad ya esa empresa no existe por supuesto silueta siempre haciendo sus anuncios de belleza y esta vez le tocó hacer al promoción al anuncio que le mo ayuda y cuida sus cabellos de forma natural y suave con glemo con 75 años que lleva silueta en el mundo un anuncio de la leche nido alegres y saludable leche nido de mezcle aquí vemos un anuncio del ron bermuda aquí decimos al brindar el mejor ron el mejor ron dominicano y sale cooking victoria ahí en el anuncio y ese es un anuncio navideño del ron bermuda vive la navidad tradición amor y paz vive la como el mude tradición de calidad ahí vemos el mismo anuncio ahí tenemos un anuncio de ron si bonet tomado de la revista ahora el 17 de julio de 1978 para que ustedes vean que esto fue todo de 1978 que pusieron si bonet y no pusieron el promo bueno vamos dejarlo así música y aplauso un año grande 1977 grandes éxitos eso es un especial que iba a hacer el que hizo es radio televisión dominicana durante esa época del año que seguro san rafael la compañía de seguro san rafael tiene seguro marítimo que su carga necesita seguros san rafael y aquí tenemos otro anuncio de seguros san rafael la más grande compañía del país es seguros san rafael aquí tenemos un anuncio totalmente a color donde presenta las primeras fotocopiadoras sharp fats también por completo sistema de atracción tradicionales de copiadoras para que ustedes vean que las copiadoras ya no ya estaban existiendo en ese entonces ya estaban existiendo distribuidor universal como siempre sigue siendo la empresa que distribuye a la marca sharp aquí vemos ahora las diversas calculadoras las diversas calculadoras la que se usa la normal la tradicional o sencillamente las que se usan para hacer formulario y cuando tú estás en los supermercados para hacer para calcular tú sabes cuando cuando tú quieres hacer te saben cuando están en los negocios que quieren con imprimiendo todos los diversos tipos de calculadoras electrónicas de sharp el distribuidor universal aquí se le está rindiendo un homenaje a salomé ureña de enrique ejemplo de letra dominicana amigo escritor amigo periodista amigo de todos participa en el concurren pero en concurso premios el salomé ureña enrique su era patrocinado por la gasolina shell y por supuesto se tiene su anuncio ser es una empresa que sirve el deporte que sirve al progreso dominicano y vemos a un jugador de béisbol imagino que ese anuncio fue puesto directamente durante la temporada del béisbol invernal dominicano y tenemos con plumas también se hace historia y está hablando desde salomé ureña enrique y los premios de shell salomé ureña enrique y vemos otra vez el mismo anuncio del deporte y aquí otro anuncio alternativo del deporte ser sirviendo al deporte aquí dice shell sirviendo al transporte ya que no se queda atrás sirve al progreso dominicano y también a la agricultura sirviendo a la agricultura sirve al progreso dominicano sirviendo a la cultura hablando desde los premios de salomé ureña wow miren eso señores eso fue en 1978 un anuncio de white level el sabor del triunfo nunca varía aquí lo mismo totalmente a color y lo vemos aquí en blanco y negro lo vemos a color en negro color en blanco y negro a color en blanco y negro a color en blanco y negro white level de scotch ok nunca varía ok y aquí vamos a presentar ya para cerrar cuál era la programación de 1978 en algunos canales dominicanos lo va aquí vamos a ver interesantísimo eso fue el 5 de enero de 1978 o sea hace 45 años que será la programación que pasaba por radio televisión dominicana aquí vemos que iniciaba la programación a las 10 de la mañana y ahí vemos que pasaban el show de mediodía todavía en 1978 y algunas telenovelas como ven conmigo telediario cruzada de amor el mundo también había algunos problemas del mundo del epilético fresco yo no sabía que los epilépticos tenían un programa dirigido a eso buena tarde a la orden el mundo al día rina wow o sea que rina la pasaron por radio televisión dominicana a propósito de que me están preguntando sobre la telenovelas esto es un dato muy importante para yo hacer mi especial de telenovelas del canal 4 el mundo de cuestión de minutos por esto quesada el nombre nuclear hoy yo no sabía que no me buscaba lo estaban pasando por por el canal 4 3 x 3 con fred y cecilia cookie y ellos terminaban ahí la despedida a las 12 de la media noche aquí tenemos a ra intel mire que interesante programación tiene gente iniciando las 10 y 30 mañana ya no había programación matutina en ese entonces en 1978 una serie de programas interesantísimo reportaje fímico el cine infantil que me tiene harto que yo no sé qué es lo que es el cine infantil pero bueno embrujada ya todos saben que eso es la famosa embrujada guillet ama de casa con adri al mayor cine infantil miren esta miren este detallito miren este detalle niños a la cama se inicia la programación de adultos ese era el famoso anuncio de buenas noches 1978 pero mire lo chocante o sea mandan a los niños a la sede de la mañana a hacer a la sede de la tarde a dormir pero los picapiedras lo daban a las siete de la noche y entonces aclárame eso reinter que disparate fue eso tú mandan los niños a la cama cuando van a dar muñequitos a las siete de la noche hay santísimo dios la indomable o una novela de una novela mexicana viaja las estrellas hoy yo no sabía que vean atrás estaban 20 la isla perdida bayonne el noticiero 20 de la noche sembró el pánico en norteamérica y a las 12 de la noche ahí terminaba la programación y vemos los canales de color visión o que con la visión está ya estaba en 1978 y mira luce de luz 700 estaba por hoy le pusieron 7000 plus 700 estaba por color visión hay muchos programas ahí estamos viendo el contrato ahí estamos viendo interesantísimo mira estaba dando el comisario marcos interesantísimo dibujo animado el 2000 informe de tiempo blablabla ya estaban dando ya estaban dando el chapulín colorado la alegría de la ciudad la venganza resumen de la noticia ya 12 y 25 cerraba interesantísimo muy interesante esa era la programación que había en la televisión dominicana durante las épocas espero que hayan disfrutado de este recorrido de 1978 una época muy importante porque hubo elecciones en ese año muy dramáticas elecciones y en la que ganó definitivamente el presidente silvestre antonio bueno antonio guzmán fue quien ganó la selección en ese entonces para que lo vayan anotando es un año de muchos cambios a nivel general ya no queda solamente un solo año para completar la década de los 70 y entrar de lleno a los 80 así que nos veremos en el siguiente episodio donde estaremos en el año 1979 nos vemos